Hablaremos de historias inglesas escritas en la Edad Media de José Antonio Alonso Navarro, que nos acompaña hoy para hablar de este libro, una recopilación de historias medievales contadas en su idioma original y traducidas por usted, don José Antonio, al español moderno. Sí, señor. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias, Luis, por tu invitación, muy contento de estar aquí. En efecto, este es un libro que recoge una colección de traducciones que yo ya había estado haciendo con anterioridad, entonces algunas de ellas se han publicado en otros países, aquí en Paraguay, en España, en Argentina, etc., pero me parecía interesante reunirlas todas ellas en un solo volumen y presentarlas al público en general y también a mis estudiantes de filología de la lengua inglesa. Me parecía interesante que conozcan esa segunda fase del inglés medieval tan importante en la historia diacrónica de la lengua inglesa. Exacto, hablábamos un poco de la evolución del idioma inglés y nos decía el tema de, se habla mucho del inglés de Shakespeare, pero me decía que eso, que este es todavía anterior al inglés de Shakespeare. Exactamente, tenemos cinco fases en el inglés, la más compleja, la más complicada es el inglés antiguo o el anglosajón, es una lengua sintética, sintética quiere decir que tiene casos, como el latín tiene caso nominativo, tiene acusativo, genitivo, y tiene dativo y otro más que es instrumental. Y como lengua germánica es absolutamente diferente al inglés moderno, esa es la fase más compleja, que va más o menos desde el siglo V d.C. hasta 1066. A partir de 1066, 1100, 1150, 1170, es difícil saberlo, comienza la segunda fase o estadio del inglés, que es el inglés medieval. Es el inglés medio, que se llama Middle English, que también es complejo, no es tan complejo como el anterior, todavía hay palabras que se entiende, hay mucha influencia del normando. La tercera fase es el inglés moderno temprano, esa es la fase del inglés Shakespeareano. El inglés de Shakespeare es un inglés que se entiende bastante bien, siempre hay palabras que han desaparecido, algunas variantes que ya no se utilizan en inglés moderno, pero cualquier persona que tenga conocimientos de inglés moderno puede leer a Shakespeare, sí, no tiene nada que ver con el inglés medieval, ni tampoco con el inglés antiguo, que, repito, es complejo, es germánico puro. Después de la fase del inglés de Shakespeare, que empieza a partir del siglo XV en adelante, que es el inglés isabelino, empieza una cuarta fase, que es el inglés moderno tardío, siglos XVIII y XIX. Y, finalmente, la quinta fase del inglés, es el inglés moderno, que abarca los siglos XX y XXI, que, como me decía el otro día un especialista británico, realmente ya no es, entre comillas, una lengua germánica, porque es muy diferente, ¿no? Ha habido muchos cambios, ha habido una evolución, bueno, muy compleja, donde se ha notado el influjo de otras lenguas, de otras palabras, de otras expresiones, que se han incorporado en inglés moderno. El inglés moderno ya no es una lengua sintética, no tiene casos, no tiene nominativo, no tiene acusativo, genitivo, es una lengua analítica, porque ha perdido los casos. Eso hace que sea una lengua mucho más fácil de aprender. Realmente, las lenguas con casos se han perdido, quizás porque eso suponía una dificultad muy grande, sobre todo entre las personas menos cultas, menos letradas. Eso ha hecho que, poco a poco, esos casos se vayan perdiendo y se haya convertido en una lengua mucho más práctica, mucho más fácil de aprender, ¿no? Exacto. ¿Cómo llegan a usted también, y a partir de cuándo empieza a interesarle este tema de las historias medievales y el inglés, las lenguas en general? Ah, pues muy interesante. Bueno, ya con cuatro o cinco años yo tenía una afición muy grande por los idiomas. Mi padre fue un visionario, Luis, y mi padre en una España donde al inglés no se le daba importancia, sino al francés. Mi padre tuvo esa visión de meterme en colegios bilingües para que yo pudiera ser bilingüe en inglés, y lo hizo así, mientras que en los años 60 las familias metían a sus hijos en colegios franceses, bueno, pues mi padre me hizo entrar en contacto con el inglés. A partir de ahí, pues, pude aprender bien el inglés moderno. Eso es importante, esa base del inglés moderno para poder acceder a otras fases del inglés. Y te digo sinceramente, con 13-14 años, me encontré un día un libro original de un autor del siglo XIV muy importante en la literatura inglesa llamado Geoffrey Chousa. Geoffrey Chousa, autor medieval, siglo XIV, escribió los cuentos de Canterbury en el inglés original, en el inglés de la época, en la lengua vernácula de la época. Entonces, yo empecé, como sabía inglés bien, empecé a echarle un vistazo, pero el inglés que me encontré me llamó la atención, me atrapó, me capturó, porque era un inglés que nada tenía que ver con el inglés moderno. Hubo cosas que no entendí, otras que sí, pero era extraño. Empecé a investigar y, bueno, ya entré en contacto, autodidacta, entré en contacto, pues cómo funcionaba el inglés medieval, qué características gramaticales tenía, cómo se pronunciaba, etc. Y cuando ya terminé el bachillerato, ya me incliné por estudios de filología. Ya hice filología en la Complutense de Madrid, en la Coluña, en otras universidades, en Estados Unidos, y ahí es cuando yo ya me hice un especialista en el inglés, sobre todo antiguo, literatura antigua, medieval, y del Renacimiento, que es muy interesante. Entonces, ahí ya empecé a traducir y a entrar en contacto con estos textos, a escoger aquellos que me llamaba la atención y empecé a traducirlos. Fíjate, Luis, te voy a hacer una cosa, si me lo permites. Los hombres y las mujeres de la Edad Media, con relación a los hombres y a las mujeres del siglo XXI, realmente no hemos cambiado nada. Absolutamente nada. Y esto es lo que hay que entender, que somos iguales. Lo único que nos diferencia es la tecnología, los celulares, las computadoras, etc. Pero si te das cuenta, uno lee estos textos, siglos XIV, XV, y te das cuenta que los hombres y las mujeres de la Edad Media tienen los mismos miedos que nosotros. Miedo a la soledad, miedo a la muerte, el levantarte por la mañana y decir, bueno, ¿y qué como? Tengo miedo a perder mi trabajo, tengo miedo a la enfermedad. Es exactamente lo mismo. Y te das cuenta de esas inquietudes, de esos temores y fobias y miedos, traduciendo estos textos. Incluso le decía el otro día a un teórico marxista, Luis, le decía, mira, vosotros los marxistas pensáis que el marxismo se inventó en el XIX, después le diste, realmente hay textos marxistas en la Edad Media. Y le estuve comentando, el tipo alucinando. Y el feminismo exactamente igual, hay textos feministas en la Edad Media. Es decir, no hemos inventado absolutamente nada. Y te das cuenta, en un texto del siglo XV, donde encuentras a una mujer que le dice a su marido, mira, tú, esposo mío, me dices que soy una chismosa, me dices que yo no trabajo, me dices que tú solo traes el pan a casa y te vas con el ganado a trabajar duro y que yo no hago nada. Mira, te voy a hacer una cosa, esposo mío, yo tengo que hacer el queso, yo tengo que hacer la cerveza, yo cuando estás durmiendo, yo tengo que cuidar de los niños. O sea, es una reivindicación feminista del siglo XV. Y la mujer le dice, ahora sabes qué, yo me voy a ir al campo, tú te vas a quedar en casa y vas a ver lo que es ser un ama de casa. Ese es un texto del siglo XV, Luis. Imagínate, porque ya... Del siglo XV. No hemos inventado nada. Esas reivindicaciones de la mujer, esas reivindicaciones marxistas que te digo de decir, bueno, campesinos que de repente se rebelan, hacen una revolución en 1381, que es una revolución del campesinado grandísima en Inglaterra, porque los reyes los están matando a impuestos. Entonces, ellos se cuestionan los poderes fácticos, el rey y la iglesia, y se rebelan contra ellos y empiezan a hacer toda una suerte de reivindicaciones para que ellos tengan acceso a mejores condiciones de vida. Son textos medievales, no son textos del siglo XIX, ni del siglo XX, ni del siglo XXI. O sea, que estos textos aportan muchísimo, por lo menos desde el punto de vista humano-espiritual. Totalmente. Qué importante comprender la historia también recurrente. Corriendo a las fuentes directas, a lo que sentía la gente y pensaba la gente de la época. Así mismo. Y qué interesante también que tan temprano en tu vida haya llegado el interés por esto. Contanos un poco acerca de qué va a encontrar, además de estas cuestiones tan interesantes, la gente en el libro, en las historias medievales. Cosas muy interesantes, Luis. Esta es una colección, sobre todo, de textos de caballeros. Hay un montón de caballeros, no solamente hay menciones al rey Arturo, sino hay otros caballeros andantes que, de alguna manera, quieren trascenderse y buscan una manera de crecer como seres humanos. Buscan la manera de crecer espiritualmente. ¿Y cómo lo hacen? Poniéndose unas pruebas que son muy difíciles. Pruebas, por ejemplo, como combatir dragones, como luchar contra otros caballeros aguerridos y esforzados. Y en algunos casos, en el caso de algunos caballeros, como Owen, el enfrentarse nada más ni nada menos que al mundo sobrenatural. Es decir, enfrentarse al infierno, a los demonios, enfrentarse a los demonios que están en el purgatorio como una manera de trascenderse en la vida y decir, bueno, necesito una lucha, necesito un propósito en mi vida que me haga mejor hombre, que yo me trascienda. Entonces, esas son las historias que contienen un montón de valores. El valor del amor, el amor de la justicia, el valor del honor. Y son textos que nos enriquecen, son didácticos. Y uno, realmente, también te das cuenta de que son textos que inspiran y que te das cuenta de que la vida es una lucha y de que en la vida tenemos que marcarnos metas para hacernos mejor personas. Eso es la riqueza de estos textos. Pero, Luis, hay textos también cómicos, desopilantes, cómicos festivos, que tienen que ver con la concepción del matrimonio. Y esto es divertido, porque alguien, como me dijo el otro día, dice, pero el matrimonio en la Edad Media era algo muy serio, algo muy formal. Y yo les decía, bueno, depende, porque tienes dos tipos de textos en la Edad Media. Bueno, hay muchos tipos de textos, pero tienes los que son religiosos y tienen una concepción sobre el matrimonio muy espiritual, muy formal, muy circunspecta, pero luego tienes otro tipo de textos del matrimonio que tienen una visión muy divertida, entretenida, y son los que van a encontrar el lector allí. Es decir, textos donde el matrimonio se cuestiona. Si le preguntamos a un joven hoy en día qué opina del matrimonio, ¿qué nos va a decir? Nos va a decir, mira, yo no me quiero casar, no quiero ataduras, no quiero restricciones, no quiero ser un esclavo. Esa opinión que vamos a encontrar de los jóvenes, prefiero gozar de libertad hasta cierto punto. Y si se lo preguntamos a un señor casado, a una señora casada, a lo mejor nos dice, pues sabes qué, estoy harto del matrimonio, no sé qué, tengo que verle la cara a mi cónyuge todos los días, si lo sé no me hubiera casado. Bueno, pues estas afirmaciones que podemos encontrar en hombres y mujeres del siglo XXI son lo que podemos encontrar en estos textos cómicos. Entonces, se cuestiona el matrimonio, y eso en la edad media es curioso, ¿no? Se presenta, y tengo aquí un texto en español y en inglés, si tú me permites, pues puedo, bueno, pues mirar. Había preparado una cosita divertida para que el lector sepa que se va a encontrar con textos de caballeros, con valores que nos inspiran, nos van a nutrir como personas, pero al mismo tiempo con textos que son divertidos, ¿no? Como estos que tienen que ver con el matrimonio. Bueno, hay uno que he seleccionado, que es cortito, que se llama El lamento de un esposo calzonazos, para que a lo mejor nuestros telespectadores no sepan lo que es calzonazos. Esta es una palabra que se utiliza en español peninsular y en inglés también. En inglés la palabra calzonazos es cackled, en inglés moderno, y un cackled, un handpicked, esa es la palabra, handpicked, calzonazos. Cackled es cornudo, que también está relacionado con este tipo de textos, ¿no? Bueno, pues un handpicked o handpicked, en inglés moderno, es calzonazos. ¿Qué es un calzonazos? Es un marido, un marido que dice sí a toda la esposa. Haz esto, sí, haz esto, sí. Es decir, que no es capaz de reivindicarse y decir, bueno, yo también tengo mi opinión, esta es mi opinión, vamos a contrastarla con la tuya. No, este es el hombre que acepta todo lo que le dice una mujer que es brava, una mujer que realmente tiene los pantalones en casa. Ese es el concepto de calzonazos en español peninsular, para que se entienda el texto. Adiós pesar, adiós pesar, adiós pesar, adiós pesar para siempre. Todo lo que gano trabajando como una mula, se lo ventila y se lo gasta mi esposa en comer y en beber. Y si me quejo de ello, me dará una buena tunda, una buena paliza. ¿Qué afligido está mi corazón por ello? Si digo algo bueno de ella, me mirará como si ella hubiera perdido el juicio y me dará un golpe y un mamporro en toda la cabeza. ¿Qué afligido está mi corazón por ello? Si se le antoja ir a la taberna, no tengo más remedio que ir a su lado. Y cuando comienza a beber y a empinar el codo, no tengo más remedio que esperar. ¿Qué afligido está mi corazón por ello? Si digo, se hará como deseáis, dirá, mentís vilmente, patán. ¿Creéis que me vais a llevar la contraria así como así? ¿Qué afligido está mi corazón por ello? Si hay un hombre que tenga que lidiar con una esposa así, sabrá muy bien lo que es vivir condenado. Que Dios lo premie después de tanta penitencia aquí en la tierra. ¡Ay, qué afligido está mi corazón por ello! Este es un texto que es divertido, hay que entenderlo así, pero cuestiona el matrimonio. Entonces está, de alguna manera, hablando de la esclavitud, de la condenación a una mujer que realmente es muy brava y que es la que manda en casa y la que impone sus condiciones. Este es el español moderno y este es el texto original, el inglés medieval. Yo tengo que decir a los telespectadores que nada tiene que ver con el inglés moderno, que la pronunciación es muy diferente y que, más o menos, como yo lo voy a leer, es como seguramente se leía en esa época. Es difícil también saber cómo se pronunciaba. Tenemos algunas pautas de cómo se pronunciaba el inglés medieval porque en algunos manuscritos hay glosas comentarios de algunos monjes o copiestas que decían mira, esto hay que leerlo así, así, así. Entonces, más o menos, pues tenemos una idea. Bueno. 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 Suena extraño, ¿verdad? Los alumnos norteamericanos, a veces, la verdad es que les parece alucinante, fascinante, muchos se atrapan, siguen con estos estudios filológicos medievales y les llama la atención de que no entienden nada. Y dicen, Dios mío, pero no entienden. Bueno, es que se requiere un estudio, estamos hablando de un inglés del siglo XV, del siglo XIV, entonces eso requiere un estudio también y unión y tiempo para poder entenderlo. Incluso para los especialistas, a veces es difícil. Hay textos, Luis, que son dificilísimos en inglés medieval, como los de Pedro el Labrador, que son una serie de textos donde se hacen reivindicaciones por parte del campesinado. Y es difícil porque te enfrentas no solamente al inglés medieval, te enfrentas a un dialecto en inglés medieval, te enfrentas a toda una mentalidad de siglos anteriores, a una cultura de la que tienes que empaparte para saber qué es lo que quiere decir el autor, que es anónimo, qué querrá decir con eso, y a veces es muy difícil.